Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, contra Argentina, no se sabía que con Argentina Urquida ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Tremendo partidas obtendremos, ya que las Águilas de la América se enfrentan al equipo de Santos Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que las Águilas de la América vencerán a Santos Cracks, si lo que ustedes quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Ya es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que crack, si tú no te quieres perder de este partidazo, ve suscribiéndote para que no te pierdas de la mejor información De la mejor previa de este partido Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos cuando las Águilas de la América visiten al conjunto de Santos Laguna en cancha del Estadio TCM Así es amigos, las Águilas de la América viajan hasta Torreón para enfrentarse al equipo de Santos Amigos, por un lado tenemos al equipo local, Santos Laguna, como recordaremos la jornada pasada, viene de enfrentarse al equipo de Atlas En esa ocasión amigos, terminaron por dividir puntos en tremendo partidazo Por otra parte amigos, tenemos al equipo de la América, las Águilas, como recordaremos, vienen de vencer, de degustar y de golear al equipo de Mazatlán La jornada pasada cuando lo recibieron en cancha de la América En esa ocasión amigos, los encargados de hacer los goles por parte de la América Jonathan el Cabecita Rodríguez, Diego Valdés, Richard Sánchez y tuvimos un hat-trick de Henry Martin Ahora cracks, las Águilas llegan bastante bien ya que este fue su primer triunfo en el torneo y bueno, buscarán sorprender al equipo de Torreón Y bueno cracks, el partido entre el equipo de la América y el Santos Laguna lo podrá seguir por la señal en vivo de cracks Este partido lo podrá seguir totalmente gratis por los canales del Canal 5, por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 9 de la noche, hora del tiempo del centro de México Y a las 7 de la noche, hora de California Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like si esta información les funcionó Y sin más cargar, nos vemos para un próximo video